Internacional, América Latina. Misiones Digitales 2020 lanza web con recursos de oración y catequesis en Semana Santa. Misiones Digitales 2020 lanzó su sitio web lleno de recursos de oración y catequesis para vivir la Semana Santa desde casa en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. Felipe Arango, vocero de Misiones Digitales 2020, explicó que en el sitio web www.misionesdigitales2020.com van a encontrar un cronograma que tiene contenido en vivo de 6.30 am a 8 pm durante toda la Semana Santa. La idea es que la gente entre, vea a qué hora quiere ver algo, en vivo y se conecte a la hora. Con los enlaces recopilados en el sitio web, señaló, serán redireccionados directamente al canal de Facebook, YouTube, Instagram o donde se vayan a transmitir en vivo. En el sitio web indicó también hay un espacio donde hay unas meditaciones para cada día, hay actividades apostólicas para cada noche de Semana Santa, así como espacios de formación y vídeos que ya están pregrabados con partners que se sumaron. La plataforma incluye la transmisión en vivo de la adoración al Santísimo Sacramento, así como un espacio donde dejar intenciones de oración. Arango señaló que estas intenciones son compartidas con unos novicios en Medellín, Colombia, que están rezando por todas. Gracias. 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 Gracias.